bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos de las elecciones europeas dos mil veinticuatro. Jaume Duc, portavoz y director general de comunicación de Parlamento Europeo, nos acompañó esta mañana. Eduardo Gamarra, profesor en ciencias políticas de la Universidad Internacional de Florida, analizó estas embarcaciones militares rusas que llegaron a Cuba ante la atinta mirada de Estados Unidos y la inquietud de algunos expertos por si pudiera afectar la estabilidad de la región. Wilton Vargas, especialista en tecnología, nos habla de Apple, que lanza su propio sistema de inteligencia artificial. Y Lalo, en sus contactos deportivos, hablando del hockey sobre hielo, porque la NHL hoy estará viviendo su tercer rejuego con los Panthers en Canadá. Y también hablando del fútbol internacional y del baloncesto, la NBA está en plena final. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Ya está todo listo en Cuba para recibir a tres buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear que viajaron desde Rusia durante la última semana. Una comisión de la ONU acusa a Israel de exterminio en Gaza y a Hamas de crímenes de guerra. Una comisión de expertos independientes comisionada por la ONU concluye que tanto Israel como Hamas han cometido crímenes de guerra, pero acusa a los israelíes, además de crímenes contra la humanidad, como el exterminio, traslados forzosos y torturas. Un guardia de seguridad fuera de servicio fue acusado de asesinato tras matar a un adolescente en el estado de Washington por llevar lo que él creía era un arma de fuego, pero que en realidad era una pistola de aire comprimido. Los fiscales acusaron este lunes a Aaron Brown por la muerte de este chico frente a una tienda de artículos deportivos cerca de Seattle. Los precios de la gasolina han bajado un poco en Estados Unidos porque al parecer las personas no están manejando tanto como se esperaba para este momento del año. Según mostraron cifras, el precio promedio del galón de gasolina se ubicó al inicio de esta semana en 3.44 dólares, de acuerdo con la asociación AAA que rastrea los movimientos de esos precios en todo el país. Son 19 centavos menos que lo que en promedio costaba el galón hace un mes y 14 centavos menos de lo que había que pagar el año pasado. A partir de hoy los neoyorquinos podrán llevar su licencia de forma digital en su celular y esta será válida en comercios e incluso en aeropuertos. El departamento de vehículos motorizados del estado lanzó lo New York Mobile ID, así le llaman a esta app que le permitirá mostrar su licencia de forma virtual. Arrestan en Estados Unidos a ocho personas con presuntos vínculos con el estado islámico. El departamento de seguridad nacional informó que ocho ciudadanos de Tayikistán fueron arrestados en Los Ángeles, en Nueva York y Filadelfia bajo la sospecha de tener vínculos con el grupo ISIS, el mismo que se atribuyó el ataque a un teatro en Moscú donde murieron al menos 140 personas. Y si nos vamos a Illinois nos encontramos con que aumentará el salario mínimo en Chicago y se pagará el tiempo libre. A partir del primero de julio el salario mínimo aumentará y aquellas empresas que tengan 20 empleados o menos deberán pagar 16.20 dólares por hora a sus trabajadores. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tuvo su primer acercamiento con el gobierno de Estados Unidos este martes. Durante más de una hora, Sheinbaum se reunió con la asesora de seguridad de Joe Biden, Elizabeth Sherwood Randall, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Durante el encuentro hablaron de comercio, seguridad y migración. Colombia se ilusiona con la Copa América 23 años después de su único título. Bien, de inmediato nos vamos a analizar lo que ha ocurrido durante este fin de semana en Europa. Y ya está con nosotros, es un placer recibirlo, a Jaume Duke, quien es portavoz y director general de comunicaciones del Parlamento Europeo. Señor Duke, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido a Buenos Días, América de Costa a Costa. Gracias y muy buenos días. Un abrazo fuerte desde el norte. Bueno, las elecciones para renovar la composición del Parlamento Europeo mostraron este domingo un marcado avance de la extrema derecha, especialmente en Francia y Alemania, donde esa tendencia supera según las primeras estimaciones o las que se conocieron en el momento a los partidos en el poder. Le preguntamos, señor Duke, ¿cuál es el balance que usted nos puede generar a propósito de estas elecciones? El balance es positivo. Es verdad, como usted dice, que en Francia ha ganado la ultraderecha. De hecho, es la tercera vez seguida que gana las elecciones europeas en Francia. En Alemania quedaron segundos detrás de la CDU. Pero cuando uno ve el mapa general del Parlamento Europeo y el resultado de las elecciones en los 27 países, ve que los avances de la ultraderecha en algunos países han sido compensados por retrocesos en otros y al final lo que tenemos es una mayoría de lo que podríamos considerar los partidos históricamente proeuropeos, una mayoría parecida a la que teníamos antes de las elecciones y que seguramente es la mayoría que va a permitir que este Parlamento siga trabajando, siga legislando con absoluta normalidad. Muy buenos días de este lado de América. Buenas tardes para usted. Gracias por tomarnos esta comunicación y para entender un poco más, me gustaría que nos contara por qué son importantes estas elecciones europeas que se dan en este año y qué fue realmente lo que se eligió. Bueno, lo que se eligió fue a los diputados del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo se elige por sufragio universal. Pueden votar todos los europeos con derecho a voto, prácticamente 370 millones de europeos y es importante porque es un Parlamento que legisla, que legisla de verdad, que aprueba leyes que después tienen que cumplirse, tienen que ejecutarse de manera directa en todos los Estados miembros y son importantes también porque tenemos una serie de retos por delante fundamentales en un mundo en cambio, en un mundo cada vez más complicado, con una guerra en Ucrania, con el papel de China, con las elecciones en Estados Unidos, con una serie de temas que obligan a la Unión Europea a tomar muy en serio sus propias responsabilidades para los próximos cinco años. Me gustaría, señor Duc, detenerme en Alemania, considerando que es la mayor economía de la Unión Europea y ya se indicaba que el Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno obtuvo uno de los peores resultados de su historia y quedó relegado por detrás de la derecha y la extrema derecha. ¿Qué significa esto para la Unión Europea? Bueno, esto es algo que pasa con una cierta normalidad, es decir, que cuando llegan las elecciones europeas, muchas veces en esas elecciones se refleja también el nivel de popularidad o de descontento que puede haber respecto a cada gobierno. En este caso, el gobierno alemán. Los ciudadanos alemanes votaron para el Parlamento Europeo, pero de alguna manera también expresan un poco su sentir respecto a la situación de su país y en este caso es verdad que los partidos que están en la coalición de gobierno sufrieron un desgaste, en algunos casos importante, y que el partido que ganó las elecciones, que es la CDU, es el partido, el antiguo partido de Angela Merkel, que estuvo en el gobierno hasta hace dos años, dos años y medio. Y bueno, de alguna manera eso pues nos permite ver cuál es la situación en este momento en ese país y luego cuando lleguen sus propias elecciones nacionales, veremos en qué se concreta eso. En cuanto a Francia, también se marca un revés para el presidente Emmanuel Macron con el partido de extrema derecha y que también muestra algo muy importante. Esto, estas elecciones marcan de alguna manera el rumbo que va tomando cada país. Bueno, estas elecciones europeas efectivamente están teniendo consecuencias en la política nacional de varios países y eso en el fondo es una prueba de la importancia de estas elecciones. Pero yo creo que para lo que fundamentalmente sirven, además de para elegir al Parlamento y a través del Parlamento elegir a la Comisión Europea, es decir, al Ejecutivo, al Gobierno de la Unión Europea, sirve también para ver cuál es el estado de opinión general de los europeos respecto a su presente y sobre todo respecto a su futuro. Señor Du, ¿cuál es el reto más poderoso o grande que tiene en este momento la Unión Europea? Yo creo que el más importante es seguir siendo capaces de ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa, de la agresión, de la guerra de anexión que lanzó Rusia hace dos años y medio y sacar también las consecuencias de lo que está sucediendo allí. Es decir, darnos cuenta de que después de 75 años de paz en el continente europeo, en este momento volvemos a tener una guerra de anexión territorial en nuestras propias fronteras. Lo que quiere decir que tenemos que tomar muy en cuenta o tener muy en cuenta nuestra propia política de defensa y de seguridad y que tenemos que estar preparados para hacer frente a cualquier tipo, digamos, de acontecimiento que pueda llegar en el futuro. Esperemos lógicamente que no estemos hablando de ninguna guerra ni nada por el estilo, pero los europeos tenemos que marcar nuestro terreno, eso está claro. Y también la otra guerra, lo que ocurre en Israel y bueno, contra Hamas, esta guerra que también ya tiene más de siete meses de comenzada, también es muy importante lo que pase y lo que opinen y el apoyo también por parte de los europeos. ¿Cuál sería la postura? Porque hemos visto que algunos países también ya han tomado, de alguna manera, han dado algún apoyo al Estado palestino. El conflicto de Oriente Medio es un conflicto muy antiguo, que no empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre, lamentablemente, lo que vimos es ataques terroristas por parte de Hamas contra población israelí y después las consecuencias de estos ataques. Pero el conflicto de Oriente Medio es un conflicto muy antiguo en el que yo creo que podemos decir no todos los países del mundo y tampoco no todos los países de la Unión Europea lo ven de la misma manera o con la misma perspectiva. Pero sí puedo decir que en el Parlamento Europeo, en estos últimos meses, desde el 7 de octubre, ha sido posible aprobar varias resoluciones en las que fijamos nuestra posición como institución parlamentaria europea muy en la línea de lo que en su día decidió, aprobó también la Organización de Naciones Unidas. Es decir, que la solución solo puede pasar por el reconocimiento de dos estados, por la cohabitación de esos dos estados. Y para que eso sea posible, ahora es muy importante que llegue el alto el fuego, que se pueda iniciar una negociación, que los rehenes vuelvan a sus casas y que podamos partir de alguna manera de la situación precedente al 7 de octubre. Conocemos que al igual que en los Estados Unidos, la Unión Europea también ha sentido el impacto de la migración, señor Duke. ¿En qué se está trabajando como bloque, como unidad para poder de alguna forma sobrevivir y garantizarle la tranquilidad y los espacios a los europeos a propósito de tantas personas migrando, inclusive desde América? Los países individualmente no pueden hacer frente a las cuestiones relativas a la inmigración por su cuenta. Eso se tiene que hacer a nivel europeo porque no hay fronteras entre los estados de la Unión Europea y por lo tanto, cuando una persona llega a un país de la Unión Europea, está llegando a la propia Unión Europea, a cualquier país de la Unión Europea. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la política de gestión de la llegada de inmigrantes tiene que ser una política europea. La buena noticia es que antes de las elecciones europeas, el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, los gobiernos de los estados, lograron ponerse de acuerdo en un paquete legislativo que pone al día esa política de inmigración sobre la base de la solidaridad, es decir, de que el reparto de la carga, por decirlo de alguna manera y el reparto financiero, tiene que ser equitativo entre todos los países independientemente de su posición geográfica o independientemente de cuántas personas lleguen a ese país. Y por supuesto necesitamos una regulación de la inmigración y una regulación de la inmigración legal porque Europa sigue siendo un continente que necesita gente, que necesita a inmigrantes. Millones de ellos serán necesarios en los próximos años para mantener el nivel de vida, para mantener la política industrial, para mantener también de alguna manera el sistema fiscal. Pero eso se tiene que hacer bien y se tiene que hacer sobre todo primero evitando que la gente se juegue la vida y sobre todo evitando también que si no hay una buena distribución estemos creando guetos con todas las, digamos, características negativas que eso puede suponer. Sí, y por último me gustaría destacar la participación que ha sido mucho mayor en estas elecciones que en los años anteriores. Ha sido un poquito mayor que en el 2019, en el 2019 creció bastante, estamos por encima del 51% que en realidad significa participaciones diferentes en cada país. Hay países en los que la gente votó mucho más, hay países en los que la gente votó menos, pero es verdad que un 51% a nivel global europeo es una muy buena cifra, quiere decir, por ejemplo, que votó más gente de lo que la gente se abstuvo, quiere decir que mantenemos el nivel que habíamos logrado hace cinco años, después de una legislatura muy complicada con el COVID, con la guerra, con el Brexit y luego también, bueno, de alguna manera lo podemos comparar muy positivamente con elecciones más o menos parecidas. En Estados Unidos cuando hay una elección legislativa que no va ligada a la elección presidencial, el porcentaje de voto está en torno al 40%, por lo tanto este 51% nos parece una cifra realmente positiva. Y queremos agradecerle el tiempo por habernos acompañado esta mañana para toda la nación. Un abrazo fuerte. Igualmente, que les vaya muy bien. Allí escuchamos a Jaume Duc, quien es portavoz y director general de comunicación del Parlamento Europeo. Pausa y regresamos ya. En una demostración de fuerza seguramente rusa a medida que aumentan las tensiones por el apoyo militar occidental a Ucrania. Ya lo habíamos mencionado en las noticias y en los titulares, ellos llegaron ya a Cuba y no solo eso, Cuba los recibió con bombos y platillos. Estos tres buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear que viajaron desde Rusia durante la última semana. Su travesía consiguió prácticamente la atención del mundo entero, ¿no? Después de que Estados Unidos detectara, como se los acabo de mencionar, esos movimientos. Pese a no haber sido advertidos antes por el gobierno ruso y no fue hasta entonces que las autoridades cubanas confirmaron públicamente la noticia. O sea, decir que nos hace entender que esto ya estaba en curso cuando nunca se notificó y cuando jamás Cuba lo había mencionado. Pero vamos a analizar porque tenemos varias preguntas alrededor de la llegada de estos buques de guerra y el submarino nuclear a las aguas cubanas. Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas de la Universidad Internacional de la Florida, ya está con nosotros. Profesor, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. ¿Qué significa la llegada de estos buques de guerra y submarino a las aguas cubanas? ¿Cómo debemos interpretarlo, profesor? Bueno, yo creo que hay un contexto preocupante a nivel mundial que se caracteriza sobre todo por la guerra en Ucrania y el papel obviamente que Rusia está tratando de desempeñar no sólo en esa guerra y en los conflictos en Europa y en el Medio Oriente, pero ahora producto de declaraciones norteamericanas y la asistencia norteamericana a Ucrania, Rusia está intentando a la vez enviar señales, enviar mensajes que sí deben preocuparnos respecto a la presencia que ellos tienen en América Latina. No nos olvidemos que Rusia tiene presencia en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, tiene muy buenas relaciones con Bolivia, de manera que ya tiene una política de, digamos, de presencia en este hemisferio y específicamente, si usted quiere, tiene una estrategia comunicacional extraordinariamente agresiva. Entonces, en ese sentido debemos preocuparnos. Ahora, respecto a la flotilla en particular, creo que no debemos preocuparnos tanto porque este tipo de ejercicios, entre comillas, han sido ya llevados adelante durante más de dos décadas. O sea, no es la primera vez que una flotilla rusa está en el Atlántico o en aguas del Caribe. Profesor, muy buenos días, un gusto saludarlo. Pero, ¿esta estrategia, esta operación, usted la ve más política o más militar? Bueno, tiene un componente de ambos, ¿no? O sea, por ejemplo, debemos también entender el contexto en el que se encuentra Cuba. Cuba está pasando por la peor crisis económica probablemente de su historia, inclusive peor que el periodo especial de los años 90. Y el único socio real que tiene Cuba es Rusia y lo ha sido siempre desde la revolución del 59. Entonces, parte de lo que está haciendo Rusia en Cuba es llevar asistencia particularmente en términos de alimentos. En ese sentido, pues algunos interpretan esta flotilla, si bien es militar, también es de asistencia alimentaria. El otro socio que tiene Cuba, que es Venezuela, también está pasando por una crisis enorme y Rusia está tratando de aparecer, por lo menos como el que está, es el único país que está ayudando a esos dos países en sus momentos de crisis. Como usted bien lo menciona, profesor, no es la primera vez que Rusia envía barcos al Caribe. Sin embargo, este ejercicio se lleva a cabo mientras el presidente ruso Vladimir Putin ha insinuado que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo en respuesta a la decisión de Biden de permitir que Ucrania use armas proporcionadas por Estados Unidos. Sí, es verdad y eso es lo que ha caracterizado a Vladimir Putin siempre. No nos olvidemos que él es un ex agente de inteligencia especialista en precisamente en actividades asimétricas y él ha desarrollado ese tipo de acciones durante gran parte de su carrera. No nos olvidemos, por ejemplo, que los rusos no tienen ningún problema en asesinar a personas en países inclusive como España, como Inglaterra, etcétera. Entonces, yo no descarto que Rusia intente tomar acciones asimétricas en otros lugares del mundo. En América Latina, sin embargo, creo que no será el caso. Y más bien creo que hay otra forma de ver esto, que Estados Unidos más bien lo ha dicho en reiteradas ocasiones en los últimos dos días. La presencia de submarinos, la presencia de la flotilla rusa, ayuda a Estados Unidos también en sus actividades de inteligencia. Se estudia muy bien lo que hacen estos submarinos y se eleva nuestro nivel de conocimiento de cómo funcionan los barcos rusos. No nos olvidemos también que nosotros, Estados Unidos, tenemos una actividad muy cercana a Rusia también. Esto es lo que hacen los grandes poderes. Ahora, hay una verdadera asimetría que yo creo que es lo que hace que Rusia actúe de la manera tan agresiva como lo está haciendo, que es que Rusia tiene una economía que es un poco menos que la del estado de Nueva York. O sea, Rusia es como un estado grande nuestro. Tiene una economía que está bien a pesar de la guerra, pero no es una superpotencia económica. No es China, definitivamente no es Estados Unidos. Tiene recursos limitados, pero sí tiene bombas nucleares y ahí es donde creo que surge la preocupación. Ahora, respecto a la presencia en América Latina, yo creo que debemos observar con mucho cuidado lo que hacen, pero no alarmarnos y particularmente no alarmarnos a tal punto de tomar decisiones con poca información. O premeditadas, ¿no? Bueno, profesor, pero recordemos también que justamente Rusia realizó algunos ejercicios militares y operativos previo a atacar Ucrania y luego desató esta guerra que ya sabemos tiene más de dos años. Sí, y también recordemos que el presidente Biden nos alertó por meses de que los rusos iban a tomar esa acción y no tuvo el apoyo necesario en el contexto político norteamericano. Hoy lo que enrarece también el ambiente, y no debemos olvidarlo, es que estamos en plena campaña presidencial y hay un candidato y sus seguidores que de manera, yo diría, muy, muy pública, hablan a favor de Putin y hablan a favor de terminar la guerra en Ucrania, básicamente favoreciendo los intereses rusos. O sea, ese es un ambiente también problemático y muy problemático particularmente para la administración Biden. Sí, y ya han confirmado que esperan que los barcos rusos permanezcan en la región durante todo el verano y probablemente realicen ejercicios similares de seguimiento en el Caribe después de concluir con esas maniobras. Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana y analizar esto que para muchos, bueno, genera preocupación, pero ya entendemos un poco que esto no es nuevo y que definitivamente es una práctica que se ha hecho por los últimos años con frecuencia. Muchas gracias, un abrazo para usted. Igualmente, muy amable, gracias. Allí escuchaban a Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, analizando un poco lo que nos está dejando esta noticia de estos cuatro embarcaciones militares rusas que llegan a La Habana ante la atinta mirada de Estados Unidos porque le siguen dando seguimiento. Estados Unidos dice que va a estar monitoreándolo. Recordemos que Rusia no notificó a Estados Unidos sobre estas maniobras, pero la marina estadounidense ha estado rastreando los movimientos de estas embarcaciones. Es lo que han dicho los funcionarios. Bueno, hablemos de tecnología. Ya tenemos a Wilton Vargas, especialista en la materia. ¿Cómo estás, Wilton? Buenos días. ¿Qué tal estás? Siempre de esta gran oportunidad que ustedes me dan de conversar sobre este tema. No, gracias a ti por tomarte el tiempo. Oye, Wilton, todo el mundo anda enloquecido, al menos los fanáticos de Apple y de la inteligencia artificial y de la tecnología, porque parece que lanza su propio sistema de inteligencia artificial. ¿De qué se trata y cómo lo vamos a estar consumiendo nosotros, los que amamos Apple? Se trata de una forma distinta de tener una experiencia con lo que es inteligencia artificial en relación y en comparación con lo que ha estado disponible hasta ahora. Y el punto más importante, y bueno, pues se va a poder acceder en los dispositivos Apple, entiéndase, toda la gama, desde los celulares hasta las computadoras y las tablets. Y la gran diferencia de este sistema versus todo lo que ha existido hasta ahora, y la razón por la cual ha llamado tanto la atención, es porque contrario a lo que ha existido, que requiere que lo que tú le preguntes o consultes o escribas o interactúes con estos sistemas de inteligencia artificial, siempre ha requerido que esa información salga del equipo que tú usaste para tener esa interacción, llegue a unas computadoras especializadas en internet, unos servidores, es como se llama, se procese la información y entonces regrese el resultado. Todo eso suena muy bien y fantástico. El problema con eso es que en el camino entre el ir y venir de la información tuya, pues realmente tú no sabes por qué manos ha pasado. Tú no sabes qué va a hacer esa compañía con ese servidor que está a Radio Tonte en el mundo, qué va a hacer con esa información tuya. Y uno se preguntará, pero ¿y por qué tan importante? Si yo lo que estoy preguntando es cómo se puede hacer unos tomates en escabecho o qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que poquito a poquito la información que nosotros depositamos en estos sistemas se puede utilizar para crear un perfil de nosotros. Entonces, como es un servicio al cual no tenemos el control, no pagamos por ello, nosotros somos el producto. Y esa compañía para pagar los costos de procesar, que dicho sea de paso, una consulta en Google versus una consulta en un sistema de inteligencia artificial, el sistema de inteligencia artificial es 20 veces más caro procesarla. Y tú tienes una idea de lo que estamos hablando de costos. Bueno, pues información que tú depositas en estos sistemas cuando los consultas puede ser utilizada para vendérselas a otros, crear un perfil tuyo, y pues entonces que te conviertas en el producto, que es lo que parece ser la moda desde hace tiempo. Pero en el caso de Apple, todo el procesamiento ocurre en tu dispositivo. El sistema que procesa está en el dispositivo Apple que estás utilizando, en tu celular, en la computadora. Y eso significa que la información no sale de ahí sin tu permiso. Así que la gran mayoría de las funcionalidades que Apple ha presentado con Apple Intelligence permiten que sucedan, se procesen y ocurran en el equipo, uno, sin que salga de este, y por ende, dos, sin que tú tengas necesariamente que tener conectividad a internet en ese momento para que sea útil y lo puedas utilizar. Y es ahí donde radica la gran diferencia de Apple Intelligence versus los demás sistemas de inteligencia artificial que han existido hasta el momento. Pero eso, Wilton, suena positivo, ¿no? Ya nuestro celular va a saber prácticamente todo lo que buscamos, lo que queremos, casi casi lo que pensamos. Y yo creo que hay cuidado con algunos usuarios, porque su celular va a ser más inteligente que ellos. Sí, no, lo es. Es algo positivo. Y precisamente es por el asunto de la privacidad. Creo que con todo lo que ha ocurrido durante los pasados 15 a 20 años con la internet, pues hemos estado bajo la premisa de que, pues mira, la gran mayoría de las cosas son gratis y pues todo es fantástico y todo es súper. Pero la realidad, la verdadera situación que estamos viviendo es que por todo aquello que usamos en internet y que no pagamos, el costo básicamente lo lleva nosotros los usuarios, porque nos convertimos en el producto. Y es nuestra información esa moneda que cambia de manos y que, pues entonces, se utiliza. Pero en el caso de Apple, básicamente lo que Apple está diciéndote es la información que tú provees para utilizar estos sistemas no sale de tu equipo y, pues de esa manera, se resguarda tu privacidad. Esto no quiere decir que Apple no te provea lo necesario para que tú puedas acceder a sistemas externos, porque también eso lo anunciaron en el evento, en el cual, pues sí, va a poder utilizar sistemas externos como ChatGPT, que ese sí, ya lo conocemos desde hace tiempo. Pero lo importante es que para la gran mayoría de las cosas, todo va a ocurrir en el equipo y eso es algo bueno. Ahora, Wildon, ¿qué va a pasar con los iPhones que ya tenemos o las tablets que ya hemos adquirido? Porque yo, de hecho, acabo de comprar la última tablet que salió. ¿No? ¿Ella no va a poder gozar de este nuevo sistema y de esta nueva alianza que ha hecho Apple con OpenAI? ¿O sí voy a poder adaptarlos a esa inteligencia artificial que está ofreciendo en sus nuevos productos? Sí, se va a poder actualizar la gran mayoría de los equipos Apple que hayan salido recientemente. ¿Y a qué me refiero recientemente? Pues desde el 2020 en adelante, porque el requisito principal para que este nuevo sistema de Apple Intelligence funcione en los equipos de esa fecha en adelante es el que tengan lo que se conoce como Apple Silicon, que es un procesador que Apple desarrolló y que ha integrado sus equipos de manera constante. Así que desde el 2020 en adelante aproximadamente, todos los equipos van a poder ser actualizados, upgraded, para que puedan utilizar Apple Intelligence. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿para cuándo? ¿Cuándo sale ya? ¿Cuándo estará ya disponible esto? Está disponible para septiembre, que es la fecha aproximada en la cual Apple estará lanzando este sistema de manera oficial y es parte de la tradición de lo que hace todos los años Apple, que es que cuando lanza su sistema actualizado para todos sus equipos, pues entonces ahí aprovecha y estará lanzando entonces el Apple Silicon. Así que para la fecha de septiembre, que casual y alegremente coincide con la salida de su nuevo iPhone. Así que todo está fríamente calculado, todo está perfecto. Eso te iba a preguntar, porque ellos todos los años por esas fechas también lanzan sus nuevos iPhone, mejor dicho. ¿Cómo vendrá ese nuevo iPhone? ¿Ya tienes información, algo de avance, Wilton? Apple lo que espera es renovar de manera sustancial, o si no, por lo menos que se note, su diseño externo. Ya que ciertamente ya como que estamos acostumbrados a lo mismo, mientras otras compañías han estado innovando con teléfonos que se doblan, la pantalla se dobla, etc. Así que lo que se espera por parte de Apple, aparte de lo de siempre, que es que es más rápido, mejores fotos, es más acercado posiblemente, aunque ya hemos llegado a un punto en el cual nada es imposible. Pero ciertamente esas tres cosas siempre son parte de los rediseños que Apple hace todos los años. Pero en esta ocasión en particular, esperamos que ese rediseño sea lo suficientemente distinto versus a los rediseños recientes como para que tú lo puedas notar. Y les digo una cosa, como les digo otra. Está fantástico lo de los rediseños, pero como siempre lo tenemos que poner dentro de un cover, dentro de un case, dentro de una carcasa protectora, pues realmente nadie se da cuenta. Ni me lo digas, Wilton. Realmente que tenemos el último modelo. Yo cambio mi iPhone todos los años, todos los años renovo y tengo siempre el último, porque me encanta tener la actualización de la tecnología. Pero te voy a decir algo, la gastadera con los case, con los cargadores que a veces los cargan, con que la pantalla hay que cuidarle, ponerle protector. No, no, no. Eso es un realero, es como comprar otro iPhone al año. Gracias, Wilton. Un abrazo fuerte. Claro que sí. ¿Dónde te podemos conseguir? Cuéntanos rapidito. Tecnético. En todas las redes sociales nos busca como Tecnético. Ahí está. Wilton Vargas, especialista en tecnología. Ya regresamos. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Compacto Deportivo. Muchísimas gracias, Andreina. Pero Boston Celtics reaccionó de gran manera. Y con esto coloca la serie 3 a 0. Es decir, a un solo partido. Sí, a un solo partido de lograr ese ansiado trofeo para un equipo tan histórico y para un equipo con tantas leyendas como los Boston Celtics. Un duelo más para que se defina la NBA. Para los fanáticos, para las fanáticas, honestamente, queríamos más finales. Queríamos más partidos. Queríamos que Mavericks respondiera. Que el conjunto del estado de la estrella solitaria respondiera. Pero simplemente están dejando solo a Luka Doncic. Y con esto no ha podido reaccionar el jugador europeo. El jugador esloveno no puede hacer todo dentro de la duela. Así que repetimos. 106 a 99. Los Boston Celtics han vencido a los Mavericks. Y todo listo para el próximo partido. El cual se va a desarrollar el 14 de junio. 8.30 pm, hora del este en la Unión Americana. Celtics contra Mavericks allá en Dallas. Y creemos, creemos que los Celtics van a barrer la serie. Así como barrieron con los Pacers 4 a 0. Y en la National Hockey League también, por supuesto, que tenemos final. Hoy se reanuda la serie entre las Panteras y los Oilers. El partido que puede definir esta tercera posición. Ganar 3 a 0 en una serie a nivel profesional. Es difícil que el otro equipo pueda responder. Este partido se va a desarrollar a las 8 pm, hora del este. En los Estados Unidos. Entonces, las emociones no van a parar. Y si nos vamos al fútbol. Una locura. Sigue la Mbappé manía. La Mbappé manía ha invadido todo Europa. ¿Y qué creen? Kylian Mbappé se paga solo. El salario de Kylian se va a pagar solo. Y el Real Madrid está abriendo la caja para recibir todos los millones por patrocinios, por venta de televisión y por camisetas. Mbappé se paga solo porque el matrimonio de las marcas Real Madrid y Mbappé nace ya como una fuente inagotable de ingresos abocada a trascender. A atraer patrocinadores internacionales. A multiplicar el marketing físico y digital blanco, el merchandising. Y sobre todo, a tener el poder de ser extremadamente selectivo y, por tanto, extremadamente caro. Mbappé llega además en el verano perfecto para completar una gira americana como las de antaño. Un verano perfecto para inaugurar el estadio perfecto. O este reclamó la foto más ansiada por el presidente Florentino Pérez, como AS, para negociar con futuros patrocinadores. Un negocio deportivo. El equipo se refuerza con el mejor delantero del mundo y un reclamo económico que multiplica el valor de la marca. De las marcas. Hoy, por fin. Conviviendo en armónima. Solo el anuncio de su fichaje ya batió un récord de tráfico en redes que llegó a colapsar la web del Madrid tras publicarse un comunicado de apenas 23 palabras. Imaginen cuando se acerque el día de la presentación. Cuando se haga la gran foto sobre el césped del nuevo Santiago Bernabéu, el punto de partida. De un matrimonio que nace en gananciales con altas expectativas económicas, un reclamo exclusivo. Y, por tanto, carísimo. La verdad que Florentino es un verdadero genio, un verdadero mago con la llegada de Kylian Mbappé al equipo del Real Madrid. No sé si en el mejor momento, pero este jugador tiene mucho por dar y lo estaremos viendo en la Eurocopa y, por supuesto, en la próxima Copa del Mundo. Querida Andreina, los deportes. Al momento, regreso contigo. Ay, Mbappé, Mbappé, que no para de ser noticia. Y va a seguir siéndolo, querido Lalo. Cada vez que comience a pisar estadios, a jugar con la camiseta. Y, bueno, un año sumamente movido, ¿no? Por tratarse de un año también donde él comenzará a adaptarse a su nuevo club. Efectivamente, va a ser un año muy atractivo, un año en donde va a estar lleno de sorpresas. Lo dices muy bien por la reinauguración del Estadio Santiago Bernabéu. Llega Kylian Mbappé al equipo más ganador y quizás el más importante del mundo. Todo lo que genera su llegada. El Real Madrid, honestamente, no lo necesita. El Real Madrid es campeón de Liga, campeón de Champions. Pero la Liga sí necesita a Kylian Mbappé, la Liga EA Sports, sí necesita este tipo de estrellas. Porque Vinicius la está rompiendo, Bellingham la está rompiendo. Pero una estrella con el poder mediático de un campeón del mundo, finalista de la última Copa. La verdad que le viene como anillo al dedo para la Liga. Porque con esto, Andreina, incrementas en un 30% la venta de derechos de televisión. Los incrementas, las entradas, las playeras, todos los equipos de la Liga se benefician con los partidos en donde Kylian Mbappé va a ir a sus casas, a sus estadios. Entonces, le salió de forma perfecta. Hoy por hoy, el mejor del mundo queda debate porque para el Balón de Oro está Bellingham, está Kroos, está Vinicius. En esa cuarta posición, Kylian Mbappé no es el mejor del mundo en la actualidad, pero sí genera una gran expectativa. Conversaba yo con un fanático muy fanático del Real Madrid el día de ayer y hablábamos un poquito de Mbappé, ¿no? Y él me dice, lo que pasa es que, bueno, lo mismo que decías tú, Real Madrid no necesitaba Mbappé. Pero al final fue, yo creo que, un fetiche al final, ¿no? De querer tenerlo, querer tenerlo. Y una novela tan larga que finalizó con un fin feliz para el Real Madrid. Y me decía, ya hay que pensar, Andreina, en sacar un equipo B que pueda competir en la primera división de la Liga Española y también en la Champions League. Porque es que ya el Real Madrid tiene tantos buenos que podemos sacar dos equipos. Sí, 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 sí. Y yo decía, ay, pero qué fanático. Pero la verdad es que sí considero que al menos en el papel, Lalo, el Real Madrid va sobrado. No, sobradísimo. Además, Andreina, llega Endric. 17 años, 17 años tiene Endric. Una superestrella. Le hizo el último gol a México, el 3 a 2. Lo festejó a lo Messi. Y enseñando la playera, no por soberbio, sino porque en Brasil a los 17 años ya te están criticando, que no eres un 9, que no mereces ese número. Es por eso que mostró la playera al público, al auditorio. Y yo creo que sí, incluso esta era, nueva era del Real Madrid, puede superar a los galácticos, ¿eh? De David Beckham, de amigo. Como esta nueva era, aunque George dice que no, yo creo que lo va a ganar todo, lo va a ganar todo. Queda pendiente, desde luego, la Copa del Rey, que no la ganaron, que la ganó el Athletic de Bilbao. Pero lejos de esa Copa del Rey, pues lo han ganado todo. Viene el mundialito, el mundial de clubes, que Real Madrid se sale, entra, se sale, entra. Pero sí lo va a jugar y lo va a ganar. Créeme, son 32 equipos, va a estar un poquito más competitivo. Pero el Real Madrid, bien lo dices, tiene de sobra para aventar talento y para relajarse. Porque a veces las exigencias a nivel físico con tantos torneos, pues suelen perjudicar en las lesiones. Pero ahí viene otra parte, ¿no? El trabajo de Caleto. El trabajo de Caleto Ancelotti. Y es justamente calibrar estas grandes estrellas. Porque también es un conflicto tener a tantos grandes en un club y poder complacerlos a todos. Eso es un gran reto, Lalo. Yo creo que aquí el gran reto hoy por hoy lo tiene Ancelotti. Bastante. Es un reto muy grande para uno de los técnicos que más veces han ganado la Champions League. Pero si alguien puede manejar un vestuario, es Scarletto Ancelotti. Si alguien puede manejar a las estrellas. ¿Cómo manejas a tanta estrella, a tantos jugadores élite del mundo? Al uno, al dos, al tres del mundo. ¿Cómo los manejas con Carletto Ancelotti? Esa parte paternal de Carletto Ancelotti, recibiendo bien a los jóvenes, siendo amigo, colocándose en la misma posición, recibiendo consejos. Ha tenido mucho éxito en él. Y creo que si hay un técnico que puede resolver de repente ese enigma. ¿Dónde voy a colocar a Kylian Mbappé? ¿A quién voy a sentar? ¿A quién voy a vender? ¿Voy a dejar a Rodrigo? ¿O voy a permitir que se vaya a la Premier League por 120 millones? ¿Qué voy a hacer con tanto jugador? Importante es Carletto. Carletto Ancelotti. Créeme, créeme que con su puro, su táctica y su mente, resuelve todo. Es que es difícil. ¿Cómo Carletto le dice, Mbappé, siéntese? O sea, oh my God. ¿Cómo le dice, Belga, vamos, sit down, vámonos, sentadito usted y que usted no juega ahorita? Ay, ¿cómo le dices a Rodrigo eso? ¿Cómo lo sientas? Es difícil, pero bueno. Ahí lo estaremos viendo. Es el gran reto que tiene ahora el Real Madrid, poder calibrar tantas estrellas y poder hacer que eso funcione con una bicicleta y que siga generando triunfo, que al final es lo que quiere la afición. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook, en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!